Claudio Ortega y fuera del aire estábamos platicando sobre este asunto del oficio de cantar. Vamos a continuar con estas ideas sobre el tema de la voz y luego nos vamos a ir de lleno con la entrevista a Claudio porque muy pronto viene un evento de Círculo Cultural, tal como ya lo platicamos, vamos a estar escuchando su música, vamos a estar platicando un poco más porque justamente el caso de Claudio resume esto de lo que estamos hablando, el tema de cantar y después les diremos por qué es tan importante, pues Claudio no es cantante de primera profesión, es algo que es un arte o una llamada que él sintió y también pues el tema de qué hay acerca de lo que canta, no solo es el acto de cantar sino acerca de qué. Bueno, vamos a continuar y Bruno Torres tiene una reflexión sobre los cantantes que nos parece muy interesante. Dice que hay muchos grandes artistas en el mercado de los discos que no necesariamente son famosos por su voz y su talento vocal, pero son los número uno porque han sabido jugar con las cualidades que poseen. Por otro lado están los grandes cantantes con increíbles voces que quizás no son tan famosos ni venden tantos discos como los primeros. Y se dice que se debe a que más allá de la voz con la que se cante está la voz invisible de la persona que se acepta a sí misma. Hay quienes dicen incluso como el ser divino que es, no siente culpa, no se engaña, se valora, se respeta, no existe ningún temor a equivocarse y a ser señalado, es un ser humano que se arriesga a la aventura de lo desconocido. Es decir, no importa que tan preparado esté un cantante, porque fíjense, si se expresa con miedos y dudas, no convence. Y esto es súper simple. Los músculos empleados para cantar cuando sienten la tensión emiten una voz tensa, el subconsciente lo capta y lo codifica con sensación desagradable. Dice Omar que con razón. Gracias Omar, dice que las deje que se estén riendo, que porque todos los artistas estamos locos. ¿Ustedes qué opinan? Por supuesto que sí, pero estamos hablando de la importancia de aceptarse a sí mismo como artista. Ya después decimos que estamos loquitos. Claro que sí. Bueno, más allá de dominar los resonadores de la cara y los músculos del tórax, reconocer las propias debilidades humanas, fortalezas, virtudes y defectos, hace que la voz salga tan clara y firme que derribe barreras y cruce la frontera del idioma, porque todo oído que la escuche se sentirá encantado y maravillado. ¿Qué tal? Y otra de las características de un cantante de éxito es que un cantante es una persona pública y se debe a un público. Un gran cantante no expresa las canciones solo con su voz ni con los músculos internos del cuerpo. Un gran cantante debe expresar lo que siente también con todo su cuerpo y el cuerpo habla y dice más que nuestras palabras. Las posturas corporales que tomemos en nuestro día a día influirán en nuestra voz y por consiguiente en el escenario, el aire fluirá por nuestro cuerpo hacia nuestras cuerdas vocales de diversas maneras y si hay obstrucciones y desvíos innecesarios en el camino, se sentirá y percibirá en la voz al momento de expresarnos. Un gran cantante posee un dominio de su cuerpo y corporalmente se expresa adecuadamente y su cuerpo está en completa sintonía con su voz. Fíjense que esta mujer, Évora, era un roble cantando y tuvo mucho éxito. Ella se murió. Ella, este es su primer nombre ahorita. Cesárea. Cesárea, Évoria. Era una belleza de voz, pero tú la veías y era un roble caminando sin ninguna expresión en la cara y triunfó. Claro, pero finalmente sí había quizás un conocimiento de su cuerpo. Cada quien sabe desde dónde canta y desde dónde habla. Bueno, y por último, otra característica de un buen cantante es la capacidad crítica de seleccionar o también de poder escribir canciones que vayan de acuerdo a quién es. Quizás a veces es como un grado de profundidad o frases o ideas con valor o no sé, que construyan ideas que dejen un aprendizaje o una lección o una idea o que siempre hay una semillita en la mente de todo el que la escucha. Y pues habrá que seleccionar las letras de canciones que acompañen el proyecto discográfico con palabras y frases que sean fáciles de recortar y que transmitan una idea, manera de pensar o simplemente transmitan la óptica de la visión de quien las interpreta. La música que acompaña esta letra debe ser en total sintonía con el mensaje, empleando sonidos que transmitan en nuestra pantalla mental la ilusión de observar y poder comprender fácilmente la historia de lo que se canta. Muy bien, pues ahora sí, formalmente le vamos a dar la bienvenida a Claudio Ortega que está aquí con nosotros en La Voz de Nuestras Raíces. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. A ver, creo que tenemos, acércate un poquito más, no te escuchamos. Ya, ahí estamos. Decía entonces que, para empezar, les quería agradecer a todos ustedes haberme invitado hoy a su programa. Estoy escuchando con mucha atención lo que dicen y me parece que es muy correcto y me reconozco en las crónicas que están haciendo. Ay, qué bueno, porque imagínate que estuviéramos diciendo aquí por la tontería que entonces un cantante valida lo que... ¿En qué estás más de acuerdo de lo que estamos diciendo? Prácticamente en todo. Ustedes estuvieron hablando de cómo se genera la voz, estuvieron hablando de la parte anatómica, estuvieron hablando de la postura, estuvieron hablando de cómo se mueve un cantante en el escenario y un montón de cosas que han dicho resuenan muchísimo con mi experiencia en los últimos años. Yo empecé a cantar en el año 2000... a cantar para públicos en el año 2006 o 2006. Ya perdí la cuenta, estoy tan viejo. Por ahí por el 2007. Y me reconozco haber evolucionado bastante en varios aspectos y uno de esos aspectos... Hay aspectos obvios, como es el tema de la voz y el tema de la impostación vocal y estudiar con un profesor, etc., para cortar los ciclos. Pero también tiene que ver con... Muchísimo tiene que ver con cómo te mueves en el escenario, cómo te comunicas visualmente y con gestos con tu audiencia. Es muy importante. Es muy importante porque das y también recibís. O sea, el cantante crece en ese momento. Y antes de que yo proceda a hablar de tu biografía, te pedimos que respondas la pregunta del día. ¿Qué es? ¿Cuál es la pregunta, Estela? ¿Cuál es tu cantante favorito? Tengo muchos. Voy a hacer... Le pasó lo que a mí. Voy a decir tres o cuatro, ¿ok? Los que primero me vienen a la mente. Carlos Gardel, Pavarotti, porque me acordé por vos, pero realmente es de otro planeta. Esto va a lograr mucha controversia porque tengo amigos que no le gusta, pero a mí me gusta Luis Miguel y lo confieso. Sobre todo por su presencia en el escenario. Sí, a mí también. A mí también. Mucha gente lo tilda de que es muy mecánico, de plástico, etc. Tiene muy buena técnica vocal y se mueve muy bien en el escenario. Tiene algunas cosas que, bueno, a mucha gente no le gustan, pero bueno, es bueno. Y yo aprendo de ellos y son superiores a mí. Entonces, de alguna manera, los respeto a todos ellos y los quiero. A ver si en el evento te ponemos a imitar a Luis Miguel. No, no. No, no, nada de imitar. No, lo que pasa es que Luis Miguel es un tenor y yo no soy tono. Yo soy barítono bajo. Tengo voz mucho más grave. Bueno, aquí Olga te está mandando saludos. Dice que ella ya te vio una vez en el palomazo de círculo y que te da la bienvenida. Hola, Olga. Ok. Oye, tú estás joven, pero alcanzaste a escuchar a Hugo del Carril. Gracias por eso. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, en grabaciones no estaba, creo que murió hace mucho, pero sí, 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 era muy bueno, era muy bueno, definitivamente. Y tenía un sentimiento especial para cantar el tango. Bueno, pues él se llama Claudio Alberto Ortega. Nació a principios de los 60 en Buenos Aires, Argentina, en el pleno centro, en Avenida del Callao y Córdoba. Se crió entre edificios altos, entre el humo de los escapes de los autos y mucha gente en las calles y todo el tiempo ha tenido la enorme fortuna de contar con una familia que lo nutrió de amor y de una buena infancia y una excelente educación, buenos colegios y maestros, a los que estará siempre tan agradecido de por vida. Tuvo también el buen destino de contar siempre con nobles amigos a su alrededor. Tuvo muchas oportunidades y las aprovechó. Además, él es muy curioso y ávido de conocimientos. Estudió ingeniería electrónica y ha trabajado como ingeniero desde que se graduó. Hace muchos años ya, dice él, pero yo no lo creo. Nunca tuvo que buscar trabajo, otra bendición del azar. Siempre tuvo la fortuna de que el siguiente trabajo llamó a su puerta antes de que lo saliera a buscar. Tiene una familia que lo quiere y a la que él quiere como a nada en el mundo. Vicky, su compañera de toda la vida y sus dos hermosos hijos, Santiago, que ahora cuenta con 20 años y Facundo, que tiene 17. Emigró con su familia a Estados Unidos en noviembre de 1999 cuando sus hijos tenían 5 y 2 años. Su mujer y él dejaron atrás a sus seres más queridos buscando algo mejor para ellos y para los pibes. Fue muy difícil al principio, realmente muy difícil y vaya que aquí en Círculo Cultural lo sabemos, pero no se arrepiente. A la distancia está convencido de que fue una buena decisión para su familia y especialmente para sus hijos. No extraña a su país. Es triste, pero es así. Lo que sí extraña es a su familia de allá. Desde chico le apasionó la música, especialmente cantar y silbar. Tuvo un maestro, hermano lazayista, el hermano Pablo Juan. Él le enseñó a cantar desde el corazón y por eso le está eternamente agradecido. En 2005 conoció a sus amigos Stephanie y Peter y con ellos formó el grupo Corazón al Sur y comenzó a explotar el camino de la interpretación en público con música de Argentina, en particular tangos, milongas y valses, criollos y baladas. Fue así que en el 2006, a sus 45 años, comenzó a cantar para una audiencia extendida más allá de su círculo más íntimo. Y ahí dice él, es mejor tarde que nunca, como dice el dicho. Ujule, pero aquí qué creen que me dijeron. Además es guapo, elegante y tiene buena voz, pero no quieren que diga quién dice. Ya tiene su club de fans. Bueno, yo tengo aquí su disco, este justamente el de Corazón al Sur, que tiene algunas canciones entre las cuales está Volver, El Día que Me Quieras, Lejana Tierra Mía, La Comparcita, Como el Primer Día y luego este de Sombras, del que vamos a hablar en un ratitito, en un ratitito más, qué lujo este asunto de que tenga los discos. Ah, ok, a ver, Vero va a hablar de eso. No, no voy a hablar de eso, voy a poner una cancioncita a propósito del primer disco, porque vamos a empezar, antes de que terminemos con la segunda hora, con este disco del que está hablando Miranda, que se llama Corazón al Sur, y pues después seguimos platicando de qué decidió a Claudio volverse un cantante. Muy bien. Gracias. 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 Te sigo queriendo, como el primer día, con esta alegría con que voy viviendo. Más que en el relevo de las cosas sida, en la expectativa de los logros nuevos, como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía, con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía, como el primer día te sigo queriendo. Te sigo queriendo, valga la osadía, con la garantía de mis pobres sueños, es decir, empeños porque todavía vive el alma mía de seguir creyendo. Como el primer día, como el primer beso, y el primer exceso de melancolía, como la folía del primer intento.